Una vez que te conoces a vos mismo y exploras las oportunidades del entorno, te invitamos a que diseñes la trayectoria hacia tus sueños. La toma de decisiones es uno de los principales elementos en el proceso de elección de carrera. Es aquí donde podrás plantear las acciones que harás para alcanzar tus metas y evaluar las alternativas que tenés. Para ello, hay cuatro aspectos básicos que debes tomar en cuenta. Pensá en vos y las oportunidades del entorno. Este proceso de reflexión es lo más importante para que tomes una decisión informada. Plantea metas realistas. Los objetivos y metas que podás cumplir acordes al momento que estás viviendo. Analiza el riesgo que implica tu decisión. Cada lección que realices implica riesgos que debes considerar. Sé flexible. Si no es posible desarrollar las acciones que te planteaste o no obtuviste los resultados esperados, puedes posponerlas o replantearlas. Una vez que tengas la información del TEC y sus carreras, podrás iniciar tu plan de acción. Anotá tus carreras de interés y con las que tenés mayor afinidad. Definí el objetivo de tu plan de acción. ¿Qué te gustaría lograr? Plantea las acciones que vas a realizar. ¿Cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, inscribirme para hacer el examen de admisión. ¿Cuándo lo vas a hacer? Por ejemplo, febrero y marzo. ¿Cuáles recursos necesitas? Por ejemplo, folleto de inscripción a las universidades estatales. ¿Cuáles son los retos que puedo encontrar en mi proyecto? Por ejemplo, no pude ingresar a la carrera deseada. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Por ejemplo, repetir el examen de admisión. ¿Qué implicaciones tiene? Ejemplo, prepararme mejor para el examen de admisión. Esperamos que hayas podido concretar tu plan de acción, integrando todos los aspectos y estableciendo las posibles rutas de tu proyecto vocacional. Abajo en la descripción podrás encontrar más información de las carreras disponibles en las universidades estatales. Y recordá buscar asesoría con profesionales para continuar la trayectoria hacia tus sueños.